Que asco Joder Que asco de verdad Muérete Para el maldito infierno Ven acá Ven acá Ven acá, le faltaba un... Toma por todo No, no No, no 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 con que me tengo que preocupar no es este es el de el de las cuchillas creo que va a ser este mismo este mismo es muy difícil es muy difícil no recibir daño este sí voy a ser cagado y lo peor es que no tiene para voy a ser super cagado si pierdo obviamente mi jodida culpa y 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